Y una cría de elefantes cayó a un desagüe en Tailandia y las imágenes de su dramático rescate están dándole la vuelta al mundo, tienen que verlo. Los veterinarios le dispararon dardos tranquilizantes a esta mamá que estaba enfurecida y no dejaba a los profesionales acercarse. Pues parte del enorme animal cayó al agujero, lo que permitió que el bebé se amamantara. Luego los rescatistas usaron una grúa para levantar a la madre, pero se desmayó debido al estrés y tuvieron que realizarle técnicas de reanimación mientras sacaban a la cría. Finalmente mamá e hijo se internaron en las selvas sanos y salvos entre las lágrimas de alegría de sus salvadores. Impresionante y qué bueno que pudieron salvarlos. Gracias por ver el video.